Saludos, gente. Estamos en Quebradilla. Decidí hoy coger por la Quebradilla para grabar varios videos y el clima me ha traicionado. Está lloviendo, estoy tratando de grabar esto aquí. Esto es básicamente un obelisco en honor a Luis Muñoz Marín. Por ahí se ve la foto de él, la pintura, mejor dicho. Y varias personas, personajes, ¿no? Bueno, esto es un monumento pintado por el artista quebradillano Luis Germán Cajida. Fue inspirado en el poema Panfleto por el profesor, ¿verdad?, puertorriqueño y primer gobernador electo, don Luis Muñoz Marín. Y se pintó por primera vez en 1983 y se reconstruyó en enero del 2016. No sé si se verá bien, pero voy a darle la vueltita porque está completamente pintada. Al ser, ¿verdad?, inspirada en el panfleto, pues entiendo que debe tener algún tipo de historia. No la sé, pero ya la buscaré. A pesar de que fue reconstruido en el 2016, si se fijan, está bastante deteriorado. La pintura está bastante deteriorada. Vamos a ver si lo puedo aclarar un poquito para que se pueda ver mejor. Estoy poniéndolo lo más claro posible. Y lo que hago es darle la vuelta en redondo. Voy a buscar ese panfleto para verlo, para ver de qué trata. Cuál es la historia, ¿verdad? Envuelta. Una lástima que esté tan deteriorado. Imagino yo que como solo reconstruyeron en el 2016, y en el 2017 vino María, entiendo que, pues, por eso es que la pintura está así, esté toda deteriorada. Es una lástima, ¿verdad? Pues son cosas así, este, históricas que se deben de preservar independientemente de qué partido sea la persona. Eso no tiene nada que ver. Esto no es cuestión de partido. Esto es cuestión de historia. Creo que ya yo le di la vuelta completita. Vamos a ver. Está lloviendo. No está fácil. O sea, que el día para venir para acá y no he tenido suerte. Está lloviendo todo el tiempo. Iba a grabar otros lugares y la lluvia tampoco me dejó. Y esto aquí es el que le dicen como tal el Paseo Linares. Si se fijan, ahí en el fondo está la iglesia como tal. Eso que se ve es rojo al fondo, es la casa, la casa alcaldía. Entonces ahí se ve la iglesia y esta es la casa alcaldía. Sé que por esta calle la gente se ponía a sacar un mes para jugar domingo. Entonces si lo miramos ahora al revés, pues ahí está el obelijo como tal. Está chévere. De verdad que sí. Bueno, mi gente, aquí me están esperando. Vamos a ver si tratar de grabar otros videos. No sé si la lluvia me dejará, si no, tendré que regresar otro día. De verdad, mi gente, desde quebradilla, así que un poli para abajo. A huir. ¡Gracias! 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 Gracias.